Proyecto humano de gran envergadura y largo aliento. El ser humano, al satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, cuando ha llegado a un estadio de madurez existencial, generalmente busca satisfacer las necesidades de trascendencia de la existencia en planos y espacios de lo abstracto, lo simbólico y lo metafísico. Los conocimientos y la experiencia para lograr la autosuficiencia material generalmente se lleva mucho tiempo, milenios enteros de reflexionar las vivencias, convertirlas en experiencias a través del análisis, sistematización y transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones. Más tiempo se llevan los pueblos en construir estructuras de conocimiento para darle sentido a la vida. Son construcciones comunitarias muy complejas y de gran elaboración. ideas que se van tejiendo minuciosamente para dar respuesta a esa conciencia despertada que busca encontrar un sentido elevado de la existencia y busca la trascendencia. El ser humano sensible e inteligente no se conforma con nacer, crecer, reproducirse y morir, como lo hace una flor silvestre, un árbol, una liebre o un oso. El proyecto de nuestros viejos abuelos se llama Anáhuac y su sabiduría Toltecayotl. Edukayotl hace.